muy bien muy buenos días amigos les saludos amigo logan y bienvenidos a este streaming de fatal frame bueno este gameplay de fatal frame 3 para la playstation 2 en español muy bien vamos a seguir buscando y la última estaca que falta el último altar el altar sur creo que es el que nos falta y ya se acabó la vela y está buscando 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 y parece ser que estaba por acá huyita la loca estaba abajo de esto la otra porque tenía miedo no me fijé porque estaba todo negro en el streaming pero era acá muy bien este es por fin lo encontré así que comencemos no ha 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 no 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 hay nada para poner, no. Pongo este acá. Muy bien. ¿Quién no estaba? Ah, y una luz abajo. Piense que me había salido. A ver si borro este, ponemos este acá. ¿Cuánto voy a hacer? A ver. A ver, este no. Vamos a borrar todas. A ver. Este está acá. Este está acá, este no. No. Ok. Ah, su machita, está difícil este. A ver. ¿Cómo podríamos hacer este? El miércoles no me voy a demorar acá. Ok, este vale chiquitito. Ay, se va para abajo. Hasta que por fin. Está mal, estaba difícil esta vaina. Bien, tenemos la estatua número 4. Has conseguido la 4 estatua. La 4 estatua. Esta casa. Típico. Muy bien, ahora tengo que ir. Al lado de acá. Si no que el streaming estaba muy largo y dije, aparte ya es tarde, a lo mejor lo grabo en un gameplay. Vamos por acá. Suéltame payasas. Con la justita, ¿sabes? Con la justita, ¿sabes? Sandia, café, a la de mercado, está todo oscuro, no se ve nada. Creo que tengo que regresarme ¿Dónde acá? ¿Dónde acá? ¿Dónde acá? No, por acá no es Ya falta poco para llegar al final ya Eso creo Y con el frío que ya está haciendo hasta que se siente chévere el juego ¿Se da miedo? Perdón Voy a grabar por si acaso muero, no quiero salir de nuevo el puzzle ese A ver... Éxito al guardar Muy bien, sigamos Como ya saben es de día, no puedo ir muy fuerte, están descansando en mi casa Apenas terminé el streaming, estoy que lo sigo ya grabándolo de modo personal Voy a grabar por si acaso muero,↑ Hala de amor Muy bien, vamos a poner las destacas estas. No, acá todavía no es... A ver... Pero hay que tener cuidado con estas payasasas. No se puede distinguir en qué lugar estás. Vamos rápido. No se puede. 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 Sí. Ahí está. Ojalá que no me persiga hasta acá. No se puede. No se puede. No hay nada de interés. Nada. No se puede. 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 este payasazo. Que sea la luz, la luz. Bien, caracho. Luz purificadora. Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. Es diferente, ¿no? Cuando haces stream y conversas con los espectadores. Pero acá... Es como si estuviera solo. Pero ustedes ahí están disfrutando del juego, ¿no? Solo para todos ustedes. Uy, chumos. Solito se puso blanco y negro. Tengo que enfrentarme contra ella. Sí, ya había. No tengo suficientes. Ok, parece un poco. Lo ven para acá, nena. El loco sacrifice, ¿no? Sacrifice. Toma, payasazo. Ahí está, madre. Pucha máquina, gaste uno. La miércoles. Concentro sin equilibrio, ya parece un polo. Ven para acá. Ven para acá, ve, compare. Ven para acá. Ven para acá, pe, compare. Toma por tu carroña, payasazo. Bien. Sí, da raro el olor bajito. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. esta era la que vimos en el flashback del streaming ok y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto encaja con la canción del funeral que decía Yu. En esta zona se sigue una antigua religión del mundo espiritual. En la montaña de la familia Kuse se dice que hay un lugar sagrado llamado el Mar de la Noche Eterna. Sobre un mapa hay dibujada una gran zona marítima detrás del palacio. Quizá represente el otro mundo. ¿Será aquí donde la sacerdotisa es liberada? ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, se borró las marcas que estaban ahí Vamos a ver qué tal gatito Hola, Kuro-chan Ok Lástima que no pueda poner la música del final porque tiene copyright Pero la música, la letra es muy buena Típicos fantasmas ¿Ahora no puedes guardar? No molestes ¿Ahora sí? No, no puedo guardar ¿Qué cólera hay? Miércoles, ahí está Yu Vamos I have to see him I have to find him and be sure You I Hora trece La llamada del tatuaje Que odiosa está viajado Es un macho, quita bastante A ver, ¿de qué tengo acá? Tengo este Cuarenta mil Rango, sensibilidad Lente mejorada Cuarenta mil está este Tengo quince mil Tengo espejo de piedra Tengo espejo de piedra Tengo que ver Tengo que ver Fragmento del espejo de piedra Quiero que haga curita Quiero que haga curita Algo más Porque si no A ver, ¿dónde tengo que ir? Es una vaina cuando No lo juegas de mucho tiempo La bella La bella Corre, corre, corre Figura de madera Altar ¿Por dónde puedo ir? ¿Por acá era? No, por acá no es En la uno es Kiri Y en la dos es Sai Y en la tres es Reika la payasa Vela, vela, bien caracho Ella también extraña a su novio Con un chismicina, hay algo más acá Espejo número uno Espejo número uno Espejo número uno Algo me dice que tengo que encontrarla en diferentes lugares a esta payasaza Espejo número uno Espejo número uno Espejo número uno O Ok. I will shatter my memories, these shards, these pieces of me. I will shatter my memories, these shards, these pieces of me. I will shatter my memories. Espejo número 3. No, por acá no es. No, por acá no es. No, por acá no es. Siempre es bueno grabar por si acaso, ¿no? De repente se cuelga el play o algo. Uno nunca sabe. No, por acá no es. Tiene que hablar la loca esa. No, por acá no es. No, por acá no es. Ya, acá ya entré. Ay, ay, ay. Creo que es arriba de esto. Acá. No, por acá no es. No, por acá no es. Y esto es lo que pasa. Si ese es lo que pasa por aquí. Pier автомetista es un hackapício interior. Hay una herramienta que así ahogado que hay una yPraw, en la que se cuidan y desvarte. No, por acá haya una herramienta impresiónlà. No, por acá nada. No, no era acá. Chisuma, que no le puede ser. No, acá no era. Hola, miércoles, la abuela asesina a mutante. Qué odiosa, de verdad. Y justo la ponen a ese fantasma acá, Tamar. No era por acá. Bien, caracha. ¿En dónde está la payasaza esa? ¿De qué es una vaina? Cuando buscas, buscas, buscas. Está cerca. Por acá es. Ah, ahí está. Fragmento 4. ¿Cuántos fragmentos tengo? A ver. A ver, objetos clave. Fragmento 1, 3, 4, 5. Me falta el 2. Más o menos me hago una idea de dónde está. ¿Por qué? No, no, no. 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 No, no. De repente estaba acá. No, no. No, no. No, no. ¿Será por la que estaba a la derecha? Yo no creo. Yo no creo. Bien cracha. ¿Tu huracá es? No, no. ¿Qué no funciona la puerta? ¿Aca no es? ¿Aca no es? Ay, qué pendejo. No sé, no me deja entrar. No sé, no me deja entrar. ¿Cuál era la entrada cuando jugamos con Key? No entra. No entra. No, no me deja entrar. No. ¿Por qué? No me deja entrar. No me deja entrar. No me deja entrar. Muy bien, está en la celda colgante Pero en el otro lado ¿Dónde era esta vaina? Ah, celda colgante Pucha por bandera Segundo piso Es acá, pero Acá estaba esa vaina Habitación de kimonos Ok Va a tener que grabar creo Y buscarlo y después continuarlo Porque no recuerdo dónde está la La otra habitación La celda colgante, ¿no? Por el otro lado que salía Creo que era arriba de esto Vamos, ojalá que tenga suerte Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.